Empezaré porque tenemos que ser breves. Ya he proporcionado toda la información pertinente y la documentación de respaldo al Comité de Inteligencia del Senado y a ARRAW. Me informaron que toda mi información será registrada para registro público y compartida con el Congreso. Es así de importante. En Maine-de-Pierre, Raytheon Polar Services, me seleccionó para ir a la estación del Polo Sur en la Antártida durante un año entero como empleado de un contratista externo de la Fundación Nacional de Ciencias. Desempeño una doble función como comerciante y bombero. Mis responsabilidades me exigían estar más informado que la mayoría de mi tripulación y me ofrecían acceso completo a las instalaciones. Por aún, lo que aprendí de esta experiencia única debe compartirse con el mundo entero. La tecnología de la estación del Polo Sur ciertamente puede hacer lo que ha presentado como sus propósitos principales y, lamentablemente, mucho más. El detector de neutrinos iScope se presenta como un dispositivo de escucha pasiva para los propósitos científicos tal como se presenta, pero amigos, voy a saltarme la persecución. Proporciono una documentación que demuestra que los 5.160, lo que ellos llaman DOM, que están incrustados en el hielo, en realidad pueden transmitir a 24 y 7 voltios cada uno. Eso nos da una larga lista de cosas a considerar. Es efectivamente una plataforma multifacética de armas de energía dirigida y enumeraré rápidamente algunas de las cosas que puede hacer. Detección de vehículos. Estamos aprendiendo que estas naves fuera del mundo, naves dentro del mundo, la nuestra u otras naciones, también están emitiendo neutrinos. Esto convierte a la estación del Polo Sur en una estación de control de tráfico aéreo para este nuevo nivel de equipamiento del que nadie habla. Además de la capacidad de detectar neutrinos y vehículos exóticos, proporciono documentación que demuestra que también se trata de un sistema para comunicaciones más rápidas que la luz. En el pasado, Gary McKinnon hackeó la NASA, encontró la flota extraplanetaria, la lista de capitanes, y es evidente que si tenemos vehículos más rápidos que la luz moviéndose por todo el sistema, vamos a necesitar vehículos más rápidos que la luz. Comunicaciones ligeras. Esta es esa instalación. Lamentablemente, tengo otras malas noticias. La temporada que estuve allí, del 21 al 21, pasamos de la construcción a las operaciones y el mantenimiento tanto en la estación elevada como en el conjunto de detectores. Desafortunadamente, cuando lo encendieron por primera vez, fue cuando tuvimos los terremotos en Christchurch, Nueva Zelanda. Hubo dos disparos incidentales antes de que pudieran apuntar correctamente. Este también es un dispositivo generador de terremotos. Estas son las armas de guerra con las que tenemos que lidiar ahora y lo que Raytheon esconde. Hay un sistema ELF en la estación del Polo Sur que, cuando llegué, me dijeron que estaba apagado, desmantelado y completamente inutilizado. En mi trabajo, les diré rápidamente, tuve que descubrir los circuitos para ciertas otras reparaciones, y descubrí que este sistema, de hecho, está completamente energizado y funcionando y se utiliza con los otros sistemas también para propósitos nefastos. El Observatorio de Investigación Atmosférica está en lo que llamamos el sector del aire limpio. Fui testigo de un láser verde muy potente disparado desde lo alto de esta instalación hacia el cosmos. No estoy diciendo que debamos tener miedo de cualquier cosa que exista, pero comprendan que el complejo inmunitario, en la industria del militar está feliz de invertir todo su dinero en aliviar sus temores. Una cuestión de poder entra en juego para todas estas instalaciones que están presentes. Te aseguro que sabía lo que estaba pasando. Conocía las demandas de carga de la instalación. Y todas estas novedades superan la demanda de los sistemas que me presentaron. Estoy haciendo la debida diligencia y la investigación. Creo que hay allí un suministro de energía secundario que es nuclear y que existía antes del inicio del Tratado Antártico, que prohíbe tales cosas, o que haya algún tipo de sistema de suministro de energía exótico que simplemente no está en el mercado. Verborrea del tratado, por lo que niega la responsabilidad a las partes involucradas. Creo que eso cubre bastante por tiempo si alguien quiere saber más. Tengo un sitio web donde se encuentra toda esta información para mayor brevedad. Voy a описании de PCell. Puedo ir a deciphering.tv. ¡Estoy documentada! I advierten todo este informe, y cuenta toda esta información es disponible. Gracias. ¡Am instructed! Aun un saludo, es una serie extraa..